Conociendo España, ¿tiene sentido comprar un coche o un carro? Estuve con el director financiero, Gustavo Gustache, y hoy nos va a ayudar en esto. ¿Lo vemos? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ok, tenemos varias opciones en la ciudad de Madrid, capital europea. Vamos a ver cuáles son los costes de tener en propiedad un coche o un carro. Gustavo, cuéntanos cuánto cuesta tener un coche y qué hay que contemplar. Muy bien. Para tener un coche aquí en Madrid, en primer lugar hay que tomar en cuenta que es una ciudad capital muy congestionada. Normalmente el estándar del precio de vehículos del español compra coches que están alrededor de los 15 mil euros, un poco por debajo de eso. Tomé como referencia unos 9 mil euros para comprar un coche. Tomando en cuenta los distintos factores, el financiamiento. Ok, luego de eso hay que tomar el combustible, lo que son los peajes, lo que son los gastos de seguro, lo que son todo lo que tiene que ver el mantenimiento y todo lo que conlleva un coche, me dio un promedio de unos 450 a 500 euros mensuales. Estamos hablando 4 mil 800, 5 mil y tanto euros al año. A eso hay que agregarle que realmente no estamos tomando en cuenta todo lo que es el congestionamiento de la ciudad, que nos requiere tiempo, espacio, mayor gasto de combustible, mayor contaminación. Por eso no necesariamente es una muy buena opción. Gustavo, ¿por qué entonces la mayoría del equipo de Coeneguirre prescindimos de nuestros carros, de nuestros vehículos? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro también los costes que suponen y la devaluación? ¿No has hablado de la devaluación? ¿De cuánto estaríamos hablando próximamente? Correcto. Bueno, si estamos hablando de un coche nuevo, inmediatamente que sale al concesionario ya ese coche vale un 40% menos del valor. Normalmente el español cambia de vehículo a cada 8 a 10 años. Está alargándose un poquito de lo que venía antes tomando en cuenta y eso quiere decir de que realmente cuando ya termina esos 10 años de vida útil, el coche no vale más de 1.500, 2.000 euros. Es por eso que realmente se pierde mucho el valor del vehículo. Bien, vamos a resolver el problema. Entonces, si no tengo vehículo, vamos a la primera solución evidente y fácil, metro. Compañero Leo, principal asiduo del metro, cuéntanos de la red de metro, tamaño, precio y demás. Bueno, el metro de Madrid está conformado actualmente por 302 estaciones. 302, ok. La ampliación que se tiene prevista para el 2020 es el tercero más grande de Europa y el centro más grande del mundo. Ok. En este caso, las tarifas van acorde a tarjetas mensuales de 30 días, después de 50 metros, un ticket diario, solamente un paseo en metro, vale un euro con 50. Entre un mínimo de estaciones con distancia de 6 entre la de orilla y la de llegada. Sin embargo, un abono mensual de 30 días consecutivos en la zona que estamos hablando de todo el centro de Madrid, nos cuesta 54 con 60 para personas mayores de 26 años. Hay diferentes tarifas, si eres por lo menos un joven que tiene menos de 26 años, tienes una tarifa plana de 20 euros que te cubre todas las zonas tarifarias de Madrid. Y si eres adulto mayor de 65 años, pagas 12 con 30 para acceso hasta la zona C2. Perfecto, vamos a dar otras soluciones. Vamos a suponer que no quiero un coche o un vehículo propio, no quiero el metro tampoco. ¿Cuántas opciones me ofrece la ciudad de Madrid? Empieza el show. Primera opción, para el que no se quiere bajar de un coche, un vehículo o un carro, yo quiero un carro. No lo quiero en propiedad, pero cada vez que me quiera mover, quiero moverme en un carro. Vamos a ver en mi teléfono de qué estaríamos hablando. Por ejemplo, Car2Go, la aplicación que te permite a través de un mapa ubicar todos los carros disponibles que una vez te afiles a la aplicación vas a poder utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, la descripción. Podemos ver que hay Smart de dos plazas, luego hay como una especie de Smart de cuatro plazas, bien, y hay una gran gama de vehículos disponibles a diferentes distancias. Vamos a ver el precio. Por ejemplo, el de dos plazas, estaríamos hablando que para poder alquilarlo, 0.29 euros el minuto. Si le damos a seleccionar un paquete, me permite tener tarifa por minuto o dos horas a cambio de 15 céntimos el minuto o cuatro horas a cambio de 12 céntimos el minuto. Esto es para quien no se quiere bajar de un carro y puede conformarse con un Smart de dos plazas. Vamos a ver, si no es el de dos plazas, fuera el de cuatro, ¿de cuánto estamos hablando? Ok, 31 céntimos de euros por minuto y paquetes de dos horas por 17 céntimos el minuto o cuatro horas por 15 céntimos el minuto. Un carro de cuatro puertas que puedes dejar dentro de la zona de influencia o de acción. Bien, mira la cantidad que hay en todo Madrid. Hay una auténtica locura. Entonces, esto es para los que no se quieren bajar de un carro. Gustavo, ¿qué otras opciones tenemos aparte de carros? Bueno, a pesar de que mi edad no lo utilizo mucho, pero también hay opciones de motos, hay opciones de bicimad, hay opciones de scooter, hay opciones, hay múltiples opciones. No sé si ustedes pueden ver detrás de nosotros todo ese movimiento que hay. Vamos a ver las motos. Vamos, vamos, vamos a ver. Aquí tenemos CUP. Por ejemplo, CUP es una de las motos de 50 centímetros cúbicos. Lo podemos reconocer por la matrícula amarilla. Esta moto no corre más de 50 kilómetros por hora. El casco está adentro. Soy asido usuario de CUP y aquí tengo las tarifas de ellos. 19 céntimos por minuto, 22 céntimos por minuto, 23 céntimos por minuto comprando paquetes de minutos. Ok, esto sería CUP. Por aquí, Gustavo, vamos a ver I.O.S.C.U.D. I.O.S.C.U.D. con una figura un poco particular, un poco rara. Vamos a ver el precio de I.O.S.C.U.D. 24 céntimos por minuto, estándar 24 horas. Ok, todas son eléctricas, valga la aclaratoria. Eso sería como un beneficio añadido. Usas la moto, es eléctrica, no contaminas y también facilita la movilidad de la ciudad. Sí, qué pasa, es bueno saber, es bueno tomar en cuenta también 50 centímetros de cilindrada y ojo, el carnet de circulación es mucho más sencillo de sacar y mucho menos costoso lo que vale un carnet de circulación. La licencia de 50 centímetros cúbicos se saca en un fin de semana, se saca en la autoescuela, en la autoescuela haces la preparación y te examinas allí mismo. Es un examen bastante fácil y simple, para una persona que tan pronto llega, quiere tener independencia de movimiento, es una perfecta opción. Si luego existe la convalidación de la licencia o del carnet para licencias de mayor cilindrada y demás, entonces podemos entrar en motos de 125 centímetros cúbicos como es esta, que por cierto, para que vean qué interesante es el negocio de la movilidad, esto es de la constructora ACCIONA. ACCIONA es una constructora, no tiene nada que ver con el negocio del motor, sin embargo descubrieron el nicho de mercado y me imagino que para diversificar, dijeron, oye, vamos a meternos allí, entonces sacaron su propio motosharing y tarifas, tenemos aquí 23 céntimos por minuto, más o menos igual, 22 céntimos por minuto, 20 y 19, por bonos de minutos. Esta moto tiene una particularidad, puedes manejarla en modalidad scooter de 50 centímetros cúbicos o si apretas este botón, mode, la puedes cambiar a 125 centímetros cúbicos. Tú decides cuánto quieres que corra la moto, qué capacidad quieres que tenga, ok, tiene dos cascos, uno aquí, dos aquí, perdón, tiene dos aquí, un baúl muy grande. Por último, en este ejemplo, Gustavo, vamos a ver moving, moving es 125 centímetros cúbicos, también tenemos la data más o menos de cuánto están, moving está alrededor de los, vamos a verlo por aquí, bonos, ok, moving está 10 minutos, 100 minutos por 10 euros en el alta de bono cuando te das de alta por primera vez y a partir de allí se mueven en 23 céntimos por minuto aproximadamente, ok. Ellos tienen 23 céntimos, 21 céntimos, 19 céntimos, están todos más o menos en lo mismo. Hay una gran variedad, ¿qué es lo positivo? Que tengas el máximo de aplicaciones posibles para que llegado el momento de la necesidad puedas ir abriendo, como lo hago yo, cada una de ellas y seguro vas a tener una moto cerca. ¿Qué te parece? Quiero decir algo bien importante, yo viví en los Estados Unidos y en el estado de la Florida, por ejemplo, no puedes subsistir si no tienes un vehículo, si no tienes un carro, si no tienes un coche para movilizarte, es bien, bien complicado. Y no tienen hasta ahora tantas alternativas como tiene Madrid. Tema importante, hay una empresa, hay un niño por aquí viniendo al Retiro, este es el parque del Retiro, para quien lo conoce. Esto, hay una aplicación de moto que se llama Movo, ok. Movo te ofrece en la aplicación, mira que curioso, las dos opciones, moto o patinete. Patinete sería scooter en algunos países, es esta especie de monopatín donde vas subido, tiene un motor eléctrico y te permite pequeños movimientos. Por ejemplo, podemos ver más adelante, que hay allí adelante, esos azules son los de Movo, ok. Ok, básicamente es una alianza de la misma empresa que te ofrece la moto, te ofrece el monopatín y sorpresa, una de las empresas de España similares a Uber, denominada Cabify, acaba de cerrar alianza con Movo. Quiere decir que quien tenga la aplicación de transporte en vehículo de Cabify, va a poder utilizar también las motos de Movo y los scooters de Movo. Básicamente están empezando a forjar alianza, me imagino que eso es natural, en mercados dinámicos crecientes como este, ¿no? Correcto, y es una manera también de integración hacia adelante, porque ofrece más alternativas para el mismo cliente consumidor, sin necesidad de que se dé de alta con otra compañía, con otra cuenta, con otra tarjeta, nada absolutamente de eso. Aquí está el scooter de Movo, que ha hecho la alianza con Cabify, actualmente están en promoción, viaja hasta 15 minutos por 1 euro. Esto sí es rompedor, es una persona muy rompedora, muy rompedora. Muy, muy, muy fuerte. Este botón es el freno, como curiosidad, este rojo es el freno, este es el acelerador, se activa o bien a través de la aplicación o escaneando este código QR con la cámara de tu teléfono. Le tomas una foto y se te abre un link, ¿ok? Y puedes disfrutar. Ahí tenemos la competencia. Fíjate, al utilizar en Uber, Rent on Uber. ¿Ves? ¿Cómo es de Cabify? Este es de Uber. Si tienes la aplicación de Uber, automáticamente ya puedes usar estos scooters también. Básicamente, estos los vi en Miami en este último viaje de nuestras conferencias allí. Como pueden ver, no solamente nos quedamos aquí, vamos a la opción tradicional. Gustavo, cuéntanos Bicimat. Bicimat, esa es una alternativa creada por la comunidad de Madrid, donde es una bicicleta con un motor, básicamente eléctrico, que ayuda a que la persona no tenga que hacer tanto esfuerzo a nivel de pedalear, ¿ok? Esto requiere una afiliación que cueste unos 20 euros al año y después de eso tiene unas tarifas muy, muy, muy accesibles. Aquí va el motor, importante. Aquí está el motor eléctrico, ¿ok? Y tú puedes regular la velocidad e intensidad, tanto aquí como aquí. Aquí el piñón y aquí la velocidad eléctrica. Compañero Leo, sobre Bicimat, ¿qué puedes añadir sobre la tarifa y sobre el tema de gasto? Sobre Bicimat, bueno, tal cual como comentaba mi compañero Gustavo, las tarifas son súper accesibles. Estamos hablando de que la primera fracción de 30 minutos sale en 0.60 euros y los siguientes 30 minutos cada fracción en 0.50. La diferencia es que tienes que tener, por saltarse algo al Estado, al igual que el metro, una especie de suscripción, en este caso puede ser anual, una tarjeta que se saca en nuestro tótem que tenemos allá en la esquina. Y esta tarjeta cuesta 20 euros en emisión de un año consecutivo y a través de la aplicación se hace el cargo de cuánto dinero quieras abonar o quieras recargar. Aquí está el mapa de todas las estaciones donde puedes dejar bicicleta o recoger iluminada, donde hay estaciones con baja ocupación, no operativa, con ocupación media o con alta ocupación, recarga de tu tarjeta, recoger tarjeta, comprar tarjeta, incidencias y también le puedes cambiar el idioma porque está pensado para turistas también. Bien, básicamente esta es una propuesta más a sumar para aligerar de tráfico la ciudad, cosas que son muy positivas porque dinamizan la economía y porque al final retribuye en el crecimiento de las empresas y el bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Eso es correcto, totalmente correcto, ayuda también a la contaminación y mejora también lo que es la calidad de vida de las personas aquí en la ciudad de Madrid. Vamos entonces a finalizar, estamos en la puerta de Alcalá, como pueden ver hay gran tráfico y sin duda alguna, si no fuera por el transporte público como ese autobús que está allí, que en verano tiene aire acondicionado fuerte, en invierno tiene una calefacción fuerte, que se inclina para que la gente mayor se pueda subir con comodidad al autobús, que están bien mantenidos, que están bien cuidados, que tienen un chofer profesional o una licencia o un carnet profesional, se unen opciones como el Segway que podemos ver allí, mira, tenemos unos Segway también, o sea, realmente todas las opciones de movilidad que se te pueden ocurrir, creo que ahora mismo se encuentran en la ciudad de Madrid. En un lugar de alto tránsito como la puerta de Alcalá, podemos ver que gracias a todos estos medios no hay tanto tráfico como debería, si cada una de las personas, como es habitual en países como Estados Unidos, cada uno tuviéramos un carro, un vehículo, esto sería un atasco infernal ahora mismo y gracias a estos medios pues no lo son, ¿verdad? Correcto, correcto, totalmente. La invitación entonces es a que nos sigas, queremos seguirte aportando, queremos que sigas conociendo España de la mano de los expertos y de la gente que vive aquí desde hace 20 años y gran parte de nuestro equipo, que son españoles también, te puedan aportar. Somos tu equipo, somos Covina Aguirre, gracias Gustavo, gracias Leo, deja tus comentarios abajo, queremos leerlos. Hasta la próxima.